¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como en sola? ¿Por qué eres amistante? Exactamente, el video se trata de... El nombre del tema vendría a ser GPF. Trata de una noche en una casa, todo de estilo fiesta, así, digo, y tal. Es lo que teníamos más o menos pensado para hacer en el video, ¿no? Eso va a servir como promoción del disco. Sí, sí, va a servir como un sencillo, vendría a ser un corte y fusión. Ahí está, sí. Bueno, está bueno, digo, que vayan teniendo nuevos desafíos, ¿no? Muchos de los temas son de ustedes mismos y está bueno, bueno, ir incorporando cosas nuevas. Sí, claro, o sea, todos los temas, o sea, a partir del año pasado que empezamos el proceso de grabación del disco, estamos abocados a eso, hemos tenido toque y todo lo demás, pero queremos meterle a ese disco que, si Dios quiere, no sabemos exactamente para cuándo va a estar, pero calculamos que en unos meses ya va a estar pronto y queríamos reforzar lo que es la salida de ese disco que también pensamos capaz presentarlo de alguna forma más formal para la gente libertada y eso, que si bien hay gente que nos conoce, hay otra gente que no, pero con un video es mucho más sencillo y tal, y a su vez también promocionar el corte y fusión que va a ser la bandera del disco. Bueno, me aclaraban que son todos los temas de ustedes, ¿no? Sí, 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 todos los temas, son aproximadamente, son 10 temas y capaz que tenemos también el tema que hicimos para la radio, para el programa de Rocao, que también es nuestro, que capaz que lo metemos como un bonus y alguna versión acústica y vamos a ver cómo resolvemos eso, pero son 10 temas, todo es nuestro. Bueno, eso genera también, les digo, otra identidad de la banda, ¿no? Digo, la gente que le guste la banda, le gusta lo que hacen ustedes, que eso está bueno también, no es solo por los covers, ¿no? Que a veces muchas bandas... Sí, no, nosotros desde que nos juntamos siempre apostamos a hacer temas propios, y está, el tema de grabación, el tema de los videos, esto es un experimento para nosotros, el tema de grabación no teníamos ni idea, y bueno, fuimos aprendiendo en el paso, grabando, todo, y bueno, ahora estamos con el video que es una iniciativa muy buena, o sea, para promocionar algo, de una banda de libertad que... o sea, que me parece a mí que hace falta más música local, más... y sobre todo rock, ¿no? Ustedes han logrado mantenerse, que a veces es lo complicado, lo dicen. Sí, es verdad, sí, sí, nosotros lo tomamos como algo cotidiano, ¿no? La semana, días, hallamos, lugares para tocar, si sale, todo, y bueno, siempre haciendo temas nuestros, siempre salen cosas nuevas, este, todos tenemos creatividad, este, por ahora sigue muy impecable. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque cuando escriben, ¿cómo lo hacen? ¿Entre todos? Acabo de aclarar que, de los diez temas, son nueve compuestos por Andrés, y uno compuesto por Nicolás, o sea, la letra la compusieron ellos, y también la formación melódica de la canción. Después, entre todos, les vamos metiendo algún arreglito de cada instrumento, propio de cada instrumento, y eso está bueno, que todos aportemos algo a los temas. ¡Gracias!